Vamos a quitarlo de aquí y entramos ¡Verdas! ¡Fuera de aquí! ¿Eso es al R6? No, no ¡Eso es abajo! ¡Madre, tío! ¡Venga, sí, por favor! ¡Qué roida! ¡Ah, que soy yo! ¡El Plante, perdón! ¡Plante! ¡No me acordaba! ¡No me acordaba! ¡Que tenía ya alzada! ¿With me? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bluuuu! ¡Me cagaba vivo! ¡Bien! ¡Venía todo loco! ¡Cae en la Thunderbird! ¡Eso sí! ¡Mis compañeros! Tranquilitos, ¿eh? ¿O no, no? Tranquilos Dos personas para ahí vivas Nada, tranquilos, quédense ahí tranquilotes ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Dios mío! ¡Gonaldo Sanyo del Juego! Vale, a ver si soy capaz de encontrar esto, tío Que no entiendo por qué no lo encuentro Gracias a la Thunderbird ¡Joder, me puso a tope de vida! ¡Qué barbaridad! Pero tú, no sé si fue... Creo que sí No, fue el guardia en el que me falló todos los tiros de espalda, ¿eh? O sea, estando de espalda Que lo estaba avisando y tal Me pilló de espalda y me pegó, ¿vale? ¡Ay, lástima que no esté el... Que esté el fuego amigo este quitado Si no... Vale, pues al turrón, amigo, al turrón Es que vaya escopetazo le he pegado todo al bandit ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¿En serio? Con su polla gorda, ¿eh? Espérate Cuidado, hay que plota ahora Vale A ver ¡Dale! Ahí hice cuatro, al menos uno Escalera, tenemos que mirar Al fondo, vale Al fondo tiene el suelito No, ese también es hijo del demonio Una zorra ya Vamos a quitarlo de aquí y entramos ¡Jale! ¡Vergas! ¡Fuera de aquí! Como corto, me digo Como curro, ¿eh? Corro muchísimo, tío ¡Vaya voz de macho seductor, eh! ¿Es cosa mía o soy un quitarragas? Con esta voz Creo que sí, un poquito, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿eh? ¿Todo bien? Vale, vamos a ir por el fondo Que está allí, ¿vale? Está, está derecha mía, pega Está derecha mía Necesito que vengan Otra gente ¡Yo, yo, yo! Ace Fuse, fuse, fuse Ah, fuse Ah, fuse ha tomado Porque mueren todos Es que no me conozco Muy bien el mapa, tío Y estoy botando a Thor Me muero Por la caricia Me ha atravesado todo Vale, nada Pues lo de fuse ¿Qué tal? No, fuse bien No sé No, fuse Nah, keep calm O sea, con la calma No, no, sí Respira conmigo, gente Inspira Expira Que si no, no Vamos, claro Ah, no Sí, sí Ya lo he hecho Paciencia Paciencia, Dios Paciencia Denme paciencia Sí, quiere subir la mesa Es ahora un Un inglés Cuando viene que España Y qué pesadito está Con la mierda esta, ¿eh? Luego cuando le digo Que lo ponga Una mierda me como Venga, a ver La estrategia que tiene En su cabeza No sé No sé qué quería decir Es decir, no tiene Xenax Faltan dos segundos Qué pena Que todos se ponen delante Y le disparan Y nos matan a los dos No pasa nada Venga, va No pasa nada Vamos a la defensa Vamos a la defensa Vete, escopetón Le he pegado al Jäger, tú Cómo lo estaba ahí Baiteando un poquito No sé qué, no sé cuánto Gasta un poquito de bala Para aquí, para acá Dice, debería jugar Con personajes antiguos Como Vegetta ¿Cómo que un personaje antiguo? ¿A qué te refieres? ¿Y cómo que debería? De ser jugado Con absolutamente todo En fin En fin, amigos Vamos a ver Si podemos remontar esto Yo, viendo el nivel Y tal que hay aquí En el equipo No lo creo La verdad No lo creo Tengo cero Cero expectativas Bueno Y aparte de que encima No puedo ni Ni Vale Ahora sí Ya está Gracias Ya Viendo eso Ya Una relatación ahí Incluso Perfecto Vale Alarma Voy a meter alarma Aquí Vamos a defender Nosotros todo esto Ya que he hecho Suena quedarse aquí Epa Bueno, a ver Rompan ellos Vale Perfecto Y otra de me gustaría Para esta posición Aquí, tío Aunque sea Venga Ah, sí Vamos a quedárnoslo aquí Es que suena peco No hay cristal No Un escudo, ¿vale? Justo piqué al de atrás, tío Dos horas Me quedé mirando ahí Atento, atento, atento Atento, atento Ahora miro para atrás Justo Vale Ok Bueno, GG will play, tío La verdad, GG will play Este tiene la skin Esta No, esta no es la de Suerte Claro que es un lesión ahí Vale Es lamentable el equipo Te lo prometo, eh O sea, es Si morimos Estamos perdidos Están abriendo atrás A ver si algo Hace algo para evitarlo O hacer en consecuencia Ah, que tampoco he reforzado ahí Vale, tío Claro que sí Ya ha llegado Ya ha llegado Me cago en día Qué rapidez, ¿no? Hemos pedido Para cenar O la gana Que le apetecía Mi hermano Qué máquina, ¿no? Dale una orilla ahí Un caramelo Qué máquina El tío Vamos a coger un guarden, eh Si van a jugar así En plan con escudo y tal Es que lo he hecho Digo Voy a pegar un par de disparos Al glitch Y me echo para atrás ¿Por qué? Porque me van a Holder desde ese ángulo De si estoy en ese ángulo Van a tardar poco En saber que estoy ahí Y tal y cual Justo, digo Mira al glitch Mira al glitch Mira al glitch Angula ventana Me piquea Bueno, perfecto Gracias, máquina Es que literalmente Tú, tres rondas Han matado Cero, cero Segundo este, tres Que ha sido ahora, por cierto Espérate, espérate Que tiro el C4 Espérate, el C4 Que va a dejar Es una cámara, vale Está reforzado esto Eh, refuerzame eso Maquina, maquina, maquina Es que encima Voy tarde con el refuerzo Porque me pone En vez de con 40, 45 segundos Lo que sea Me quedan 18 Cuando tengo tiempo Nah, bueno Va a ir ya, tranquilita Porca miseria Porca miseria Vamos para afuera Vamos a quedarnos afuera Que no vamos a jugar Lo más difícil que podamos Estar aquí abajo Van a ir para abajo Aquí, aquí, aquí Vale, eso es una IQ Un green Una comando Qué pena, tío Vale No podemos, vale ¿Sigue cubriendo? No Qué pena, tío Es que nos van a coger La espalda, tío Porque ha ido uno Hacia arriba Estamos muertos Hostia, tranquilla, tío Puta madre Claro, se la caberá Que no se le ocurrió Otra caberá Es que tienen Y ahora no tienen Ah, han abierto ya aquí Vale, tío Y esa opción Está abierta al revés ¿Dónde está? ¿Pero de aquí? Ah, la puerta está aquí metida Vale Tenemos que retomar, eh Trampilla, vale Estamos bastante muertos, tío ¡Dime! ¿Qué has dicho? No, no puedo Sin directo, no puedo Tío Yo pensando Es un eco Tiene info para el plant Está metiendo un punto Estoy escuchando abajo, tío Escucho el salto No sé dónde está, tío No, suerte, máquina Suerte No Sigo No, no me ni siquiera Intentarlo, tío Es que es una panda De anormales el equipo, eh O sea, digo Vale, digo Si le consta afuera Tendremos dos drones dentro Para dar info Justo ahí me te iba a decir Digo ¿Plan? ¿You have info? En mi caso De qué barbaridad ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes